Música Hola, bienvenidos a un nuevo video, soy Oscar Gay como estáis, espero que estéis muy bien Y en este nuevo video de Marvel Strike 4 vamos a continuar con los personajes Una segunda parte, creo que incluso puede haber una pequeña tercera parte Sobre los personajes de donde conseguir sus, digamos, sus piezas para subirlos de estrellas Hay personajes, los vamos a ver ahora en un momento, como en el caso de Ratcher, Jessica es la mensual, vale Como en el caso de Electra, como en el caso de Spiderman y como en el caso de Wade Incluso de Luke Cage y Crossbones, que se me olvidaba Que se consiguen de manera especial, ya sea a través de Orbe o en diferentes tiendas Vamos a ver el caso este de las tiendas de donde podemos conseguir piezas para subir las estrellas De estos personajes en diferentes tiendas Una de ellas va a ser la tienda de Battleground Donde ya sabéis que tenemos cierto tiempo para ir consiguiendo en los eventos el más alto rango de Milestone Por ejemplo está ahora el de Immortal Y si le damos a Rewards Vamos a ver que podemos conseguir piezas de este personaje Si conseguimos hacer las 14 Milestone Y según también, pues el ranking en el que quedemos Nos van a ir regalando, como veis, aún más piezas Entre otras cosas como estas tarjetas Vale, los créditos del Battleground Que en esto nos vamos a centrar Porque mucha gente, habiendo empezado hace poco Pues no vamos a poder hacer los 14 Milestone Por lo que sea, por falta de tiempo Porque el equipo aún no tiene suficiente poder Pueden ser 200.000 cosas Entonces nos vamos a la Store Y como veis aquí Podemos conseguir piezas de Drax De Ojo de Halcón De Spiderman y de Quaid Yo de hecho las estoy cogiendo De Spiderman Y de Quaid Que de hecho ya vamos a tener Las suficientes en este momento Yéndonos a Roster Ya vamos a tener las suficientes Como estáis viendo Para subirla de estrellas Para subirle el rango Subir las 3 estrellas Ahí lo vemos Y aquí vemos como su poder también va a subir Ahí le damos a continuar Y ya veis como tenemos a nuestra Quaid Fragamante De 3 estrellas Bien Vamos a continuar con más tiendas Esa es una Después está también La tienda de la Alianza Que va por crédito Aquí lo que podemos obtener Pues son Orbes Para después utilizarlos En el cambio En la tienda de Orbe Y por supuesto Que vamos a obtener Piezas de personajes Ahí van a ser Aleatorias Pero Algunas veces Van a ser De personajes Bueno Bastante interesantes Como el Extra Spiderman Etcétera Voy a recoger Esta recompensa En un momento Vamos a continuar Y la otra tienda Que nos interesa Va a ser La tienda de la arena ¿Vale? Porque como estáis viendo aquí Aquí podemos obtener Como estaba diciendo Entre otros Los más interesantes Serían Crossbone Gamora Y Luke Cage ¿Vale? Que de hecho Voy a comprar Luke Cage Y voy a comprar Crossbone Gamora La voy a dejar Para más adelante Hay que centrarse En los personajes Que queréis usar O que estéis usando En este momento Es en los que hay que Centrarse En subirlos Tanto de estrellas Como de tiers Vamos a recoger El premio arena Que teníamos Por recoger Y esta es la forma Aparte De que también Podemos hacerlos En modo aventura Con algunos personajes Como pueden ser El Punisher Como pueden ser Nebula Incluso Electra También la podemos También encontrar Aparte de Eventos La podemos encontrar Ya En algún modo Historia Como veis El evento Está viable Yo me he pasado O aquí Como estáis viendo En la fase Heroes Assemble 3-9 Pues podemos ir Consiguiendo Piezas de Electra Para ir sacando Más estrellas En nuestro personaje Recomiendo Como os digo Centraros en En un equipo Que tengáis No cambiarlo Mucho Recomiendo Tener Dos equipos Sobre todo Para hacer Los Battlegrounds En miles Para conseguir Miles Tones Recomiendo Tener Dos equipos Es decir Diez Personajes Y queda El caso De Ratchet De Rock No sé Por qué Digo Ratchet El caso De Rock Ahora mismo Lo podemos Reclutar Pero voy a decir Donde podemos Conseguirlo En este Preciso Instante Quedan Bastantes Días Así que No os Preocupéis Aquí lo Tenéis Rock Gamby Aquí es Donde Podemos Obtener Como veis Yo Completado Y aún Me queda Por completar Unas Cuantas Donde Nosotros Podemos Ir Recogiendo Piezas De Rocket Por ejemplo Vamos a dejar Este equipo Por ejemplo Vamos a hacer La fase Y al ganar Esta fase Pues nosotros Vamos a Obtener Las Piezas De Este Digamos Héroe De Marvel Y Es Una De Las Formas Que Yo Tengo Desbloqueada Ahora Para Conseguirlo Como habéis Visto En las Tiendas Se Pueden Conseguir Personajes Que A lo Mejor De Otra Manera Solo Podemos Conseguir Mediante La Apertura De Orbes Que Es Lo Más Lógico Y Lo Más Normal Cuando Suelen Ser Personajes Raros Pero Por eso Hay Que Pasar La Fase Para Que Veáis Que Cuando Terminamos Pues Vamos A Ir Consiguiendo A Este Personaje De Hecho Yo Ya Lo Podría Reclutar Lo Tengo Ahí Sin Reclutar Para Que Veáis Ahí Donde Lo Hemos Conseguido Esa 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 Ahí Está Perfecto Vamos A Hacer Down Vamos Hacer Que Ataquen Ahí A Nuestro Tanque Y Ahora Como Siempre Pues Llevo Uno Que Hace Daño A Varios Enemigos A La Ahí Ahí Parece Ser Que Se Regenera Eso Va A Hacer Daño A Todo El Mundo Pero Vais A Ver Como Crossball Va A Contra Atacar Vamos A Hacer Que Nuestro Equipo Se Cure Por Si Acaso Es Mejor Así Mantener A Nuestro Equipo Siempre Va A Ser Más Sano Que Perder Algún Miembro Ahí Está Perfecto Ahí Veis Como Ataca Extra Y Ahora Si sale De La Ocultación Vamos A Darle A Este Que Está Bastante Tocado Y Así Vamos Dándole También Al Que Tenía Detrás Vamos A Ver Si Punish Acaba Con Él Perfectamente Ya Quedan Tres Enemigos Vamos A A Aprovechar La Habilidad Grande De Spiderman Para Darle Al Más Fuerte Y Ahí Dejarlo En Stub Que No Nos Pueda Atacar Vamos A Intentar A Ver Si De Un Solo Golpe Y Nos Quitamos Ya Uno Perfecto Van A Quedar Dos Ahí Vamos A Utilizar S De Apoyo Vale No Nuestro La Habilidad Grande De Quaid Vamos A Usarla También Perfecto Los Hemos Dejado Bastante Tocado A Los Dos Y Ahora Vamos A Terminar Con La Habilidad De Cross Boss Ahí Está Derrotado Y Hemos Pasado La Fase Y Vamos A Obtener Pues Maga Ahí Lo Tenemos Otras Diez Piezas De Rocket Como Ya Digo Ya Lo Podemos Convocar Y Ya Os Digo Mi Consejo Es Que Probéis Personaje Al Principio Así Muy Bien Pero Que Después Aquí Nos Dice Que Podemos Reclutarlo Hacer Caso Siempre A Los Niveles Que Pongo Aquí Para Ir Consiguiendo Las Piezas Ya Os Digo Que Tenéis Bastante Días Para Conseguir A Conseguir A Rocket Yo Yo Tenía Sin Convocar Para Grabar Este Vídeo Precisamente Ahora Si Lo Vamos A Convocar Cuesta 20.000 Y 100 Piezas Ahí Lo Tenemos Directamente De Tres Estrellas Con Lo Cuál Bastante Bueno Que Sea Directamente De Tres Estrellas Después Necesitaríamos 80 Para Convertirlo En Cuatro Estrellas Que Si Nos Vamos Hacia Atrás Y Echamos Cuenta Hemos Conseguido 10 Con Lo Cuál Nos Quedarían 70 Con El Evento Yo Creo Que Lo Conseguiríamos De Cuatro Estrellas Si No Me Equivoco Ahí Lo Tenemos 10 20 30 Está Bloqueado Son 10 20 30 40 50 Creo 60 Si Va Aumentando Si Aumenta Progresivo Si Aumenta Algo Si No Pues Vamos A Conseguir Como Máximo 1 2 3 4 5 Serían 50 Nos Quedarían 30 Habría Que Irlos Sacando Por Otros Modos De Como Veis Va Ser Inmortal Protector World Ultimus Or Premium Or Y En El Evento Es Donde Lo Podemos Obtener Ahora Mismo Con Lo Cuál Aprovechar El Evento Queda Bastante Tiempo Y El Resto De Personajes Pues A Medida Que Avancemos En Los Modos Historia En Las Tiendas Voy A Recoger Este Archivo Hull Hull Por Ejemplo Lo Podemos Lo Vamos A Sacar Ya Que Estamos En Ya Sabía Cargo Semi Iba Y Era Aquí En Archivement Consiguiendo Los Retos Pues Vamos A Conseguir A Hull Hull Es Un Protector Vale Como Crossbone O Luke Case Y Hull Lo Vamos A Ir Consiguiendo Pues En Archivement Es La Manera Más Fácil De Conseguirlos Ya Sabéis Spiderman Crossbone Quade Gamora Ojo Dalcón Entiendan Los Vamos A Ir Pues Pudiendo Conseguir Fácilmente Consiguiendo Los Créditos También A Drake Ya Sabéis Rockies Está Ahora Mismo En El Evento Todavía Le Quedan Más De 300 Días 340 Días Con Lo Cual Este Evento Legendario Está A Disposición También Los Con Dos Estrellas Creo Y Si Me Equivoco Vais A Conseguir Las Suficientes Digamos Fichas Piezas Para Subirlos Automáticamente A Dos Y Tres Estrellas Como Es El Caso Del Que Yo Tengo A Crossbone Vale Que Creo Que No Me Equivoco Si Digo Exactamente Ahí Lo Veis Lo Tenemos En Tres Estrellas Y Al Extra Vais A Conseguir Lo Suficientes Para Tener Las Dos Estrellas Y Ya Sabéis Que Hay Una Fase La Hemos Visto De Toda Forma Le Vamos A Dar Hay Una Fase En La Que Dándole Simplemente Autowin Gastando 60 Energías Pues Todos Los Días Algunas Piezas En Este Caso Ha Sido De Suerte 6 Pues Todos Los Días Vamos A Ir Obteniendo Piezas De Letras Para Mejor Dándola Restos De Personajes Que Veis Aquí Quitando A Coran Y Quitando A Nebula Pues Podemos Y Luz Que Podemos Ir Consiguiendolo Hasta Donde Yo He Llegado En Modo Campaña Podemos Ir Consiguiendo Diariamente Las Piezas De Estos Personajes Para Irle Subiendo Las Estrellas Aparte Que Ya Digo Los Orbes Aleatoriamente Nos Van A Ir Saliendo Estos Todos Los Personajes Que Tenga El Juego Depende De Más Suerte O Menos Suerte Que Nos Interese En Ese Momento Ese Personaje O No Ir Probando Personajes Ir Probando Equipos Ya Sabéis Interacción Entre Cinco Personajes El Juego Son Equipos De Cinco Hay Que Tener En Cuenta Esa Interacción Entre Los Cinco Personajes Y Recomiendo Dos Equipos Es Decir Que Vayáis Entrenando A Diez Personajes Más No Si Jugáis De Modo Gratuito Porque Va a Ser Casi Imposible Bien Pues Esta Es La Segunda Parte Del Video De Personajes De Cómo Ir Consiguiendo Piezas Fichas Llamarlo Como Queráis Para Nuestro Personaje Para Ir Subiéndole Las Estrellas Espero Que Os Hay Ayudado Un Poco A Los Que No Sabéis Cómo Conseguir Ciertos Personajes Pues Ya Sabéis Ir Mirando Las Diferentes Tiendas Tener Suerte Los Orbes Ir Mirando También El Archivement Que Va a Ser Importante Porque Nos Van A Regalar A Hulk Poco A Poco Mal Archivement Vayamos Consiguiendo Más Piezas De Hulk Vamos A Ir Obteniendo De 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 Hull Ya Os Digo Nos Va A Salir Gratis Solo Con El Archivement Así Que Ir Haciendo Misiones Conseguir Archivement Tienda Conseguir Tarjetas Para Cambiarlas En La Tienda Por Piezas De Los Personajes Que Queráis Ya Habéis Visto Los Diferentes Personajes Que Podemos Conseguir En La Tienda Y Ahora Si Doy Por Finalizada Esta Segunda Parte Del Vídeo De Cómo Ir Obteniendo Personajes Nos Vemos En El Próximo Vídeo 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 Gracias.